¿Qué más persona que está viendo este video? Mi nombre es Eduard y este es un nuevo gameplay comentario en el canal. Este gameplay es un gameplay normal, rápido, no tiene nada fuera de lo común aparte. Capture los objetivos. El enemigo tomando Alpha. Capture C. Capture Charlie. El enemigo tiene algo raro al inicio y es que si están escuchando, una señora está hablando. No sé qué será que... O sea, tenía el micrófono abierto. Alguna persona, no sé quién, tenía el micrófono abierto y se escuchaba como una señora dictándole a alguien o algo así. Y pues aparte de eso... Ahí está mi configuración de botones por si alguien la quiere ver. Aparte de eso, no tiene nada fuera de lo normal. Fue una partida normal, fácil. Y ya. No estoy grabando esta partida con cámara porque me da pereza lo de... Es que si vieran las cosas que tengo que hacer. O sea, no es que sea tanto tampoco, pero pues ya uno haciéndolo cada partida que va a grabar por ta, 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 ta. Es como... Da como... Como pereza. Porque tengo que poner primero grabar, ¿no? Normal. Luego tengo que grabar otra vez, pero conmigo. Y poner a grabar el audio. Y hay veces que pasa que no se graba el audio y nada, está mucho feo que es. Y pues por eso me da pereza. Pero pues... Y también me da pereza lo de... Lo de que me da cosas que me vean con la misma camisa por muchos... Por muchos videos. Entonces, pues no... 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 Voy a grabar así... De vez en cuando con... Con... Con cámara. De vez en cuando voy a grabar. Y... Pues... Y ya... Ya otros sí voy a seguir grabándolas así sin cámara, normal. O pues sí, según... Si te gustan con cámara, pues hay varios también. Y me puedes decir que... Haga con cámara porque yo no sé. Porque quieres verme la cara y ya. Yo... Pues... Eso era lo que quería decir. Aquí me mataron. No sé... En este mapa no me gusta porque siempre se hacen en esas ventanas. A campear. Y ahorita que me puse a pensar... Es como que... Estas ventanas están hechas para eso, ¿no? Como para que uno se quede ahí a campear. Es raro. Pero pues está... No está bien. Está bien la gente que, digamos... Se queda en ese lugar, pero como de estrategia. Va ahí, luego baja. Mira que no hay una persona por ahí. Si va, se va para otro lado. Explora un poquito. Pero los que se llevan ahí, 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 ahí... Como los que están en esta partida... Pues eso sí ya dan cosas. Es que tampoco. Y otra cosa, verdad, que no... No había dicho. Es que estoy con mi vieja amiga. La QQ9. Hace harto que no la había utilizado. Y eso que se arma, aunque la han nerfeado porque era muy buena... Sigue siendo bien buena todavía. Pero no la había utilizado. Y... Pues en esa partida la quise utilizar. Y sí es bien buena. Sigue siendo igual de buena que antes. Creo que tal vez, poniéndole una mira... Se serviría para medias y... Y... O sea, con la clase que yo le tengo. Que por ahí creo que tengo un video, tal vez. Aunque ya, poniéndole mira, tendría que ser otra clase, tal vez, también. Eh... Tendría que ponerle mira. Porque así podría servir de medias y cortas distancias. Según yo. Y aquí creo que viene mi venganza. Ah, no, ahí no fue. Estaba intentando matarlo a ese porque solo campié y campié. Eh... Entonces yo creo que... No sé. Podría probar hacerle otra clase y... Y jugar con esa clase a ver si sí puede ser de largas distancias. Porque la mira que tiene... No sé, pero yo no... Para largas distancias como que no me da. No sé si soy solo yo o qué. Ahí me mató otra vez el campero ese. Pero no sé si soy solo yo. Pero como que no me cuadra. No me siento bien con esa mira para lejos. Para disparar desde lejos. Entonces, pues por eso yo creo que le voy a poner una mira. Y ahí fue mi venganza. Por fin. Sentió más bueno eso. Miren, miren. Ahí, es que no sé por qué será si es por el huequito ese que tiene o por qué. Pero no me cuadra la mira. Para usarla desde lejos. La que trae por defecto. Entonces creo que le voy a poner una... O sea, no se puede ser la mira esta, la paleta. Yo le llamo paleta, o sea, mira. No sé, creo que es mira clásica. Algo así es. No estoy seguro. Pero también tengo que aprender o tengo que practicar. Es mi puntería. Porque, o sea, yo... Como que... No les atino bien. O sea, ahí ya se terminó la partida. Bueno. Espero que te haya gustado este video. Compártelo con algún amigo que le guste Call of Duty también. Tanto como a mí. Y como a ti. Para que también lo vea. Y comenta sobre lo que te dije. O alguna cosa de la partida. Aquí está la última kill. Elegante. Tiempo MVP. Chao. Tiempo MVP. Gracias.